Ay, aunque muy poco te conozca, definitivamente veo en ti Lo que hace tanto, pero tanto tiempo me faltaba a mí Aunque no sé si yo te guste, tan decididamente veo en ti A lo mejor yo pueda conquistarte y te haga feliz Y no aguanto más, todas las ganas que te tengo ya no más Voy a besarte y no me importa lo que pasará Si no lo hago ya, mañana voy a arrepentirme y duele más Yo sé que también quieres, ven y dilo ya Una caprichosa y linda como tú, hace tanto tiempo la buscaba yo Una caprichosa igual y pica a ti, hace tanto rato que me falta a mí Ay, una que me mueva el piso, como me lo está moviendo Una que me mueva el piso, como tú lo estás haciendo